Muy buenas noches, que bueno que nos acompañen este miércoles donde la auditora del órgano de fiscalización superior y cuatro periodistas están frente a usted a ocho columnas. Oiga, muchas gracias. Créanme que va a estar interesante este programa porque nos acompaña la maestra, la maestra Adelia González Cobos, te lo sabes, la nueva auditora del órgano de fiscalización superior. La voy a presentar primero y después presentaré a nuestros compañeros, siempre agradeciendo a la dirección de Radio y Televisión de Veracruz, al área de la subdirección de noticias que nos permita hacer este programa para usted, este ejercicio de comunicación y periodístico para usted, que usted pide este programa. Maestra Adelia González Cobos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias. Como que sentí que ya la había saludado antes, como un déjabú para mí. Sentí eso, es justamente lo que iba a decir, es como si ya nos hubiéramos saludado antes. Qué gusto saludar a la maestra. Miki Iván Penalta, ¿cómo estás? Ramsés, compañeros, buenas noches, bienvenida auditora. Gracias. Leti Rosado, ¿cómo estás? Muy bien, Ramsés, buenas noches auditoria, auditora, perdón. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Y al auditorio también. Ay, qué gusto saludar. Gracias por la invitación, Ramsés, ya los extrañaba también. Ya está el ring team. ¿Se dan cuenta que siempre están los grandes eventos, Naldi? Sí, siempre están los grandes eventos. Bueno, mucho gusto, Naldi. Gracias, gracias. Miki Iván, Mario, qué bueno que te veo muy bien. Aquí estamos, querido. Bien, a 100%. Muy bien, gracias. Ya no le vayas a la médica, no te vas a enfermar. Bueno. Muchas gracias, Mario. Bienvenida, maestra, buenas noches. Maestra, muchísimas gracias que están con nosotros. Hace algunos días hubo ya el cambio, la designación, esto es la nueva auditora, de un orfis que en muchas ocasiones ha dicho, en el alemanismo surge esta figura. Se hablaba de que era un elefante blanco, de que era un órgano de comparsa, de que siempre iban sobre los peces chicos y no sobre los peces grandes. Entonces, ¿cómo encontró usted el orfis? Y además, pues adicionarle que la cuenta pública 2018, pues no la votaron los legisladores en el Congreso. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo encuentra el orfis? ¿Se encontró alguna calaverita en algún clóset? ¿Qué se encuentra usted? Bueno, encuentro mucho trabajo. Hay mucho trabajo pendiente que realizar en el orfis. Pero, sobre todo, en estos momentos en que se viven cuestiones inéditas, no había ocurrido que una mujer fuera titular del órgano de fiscalización superior, lo cual hace que se vea un panorama distinto a lo que había ocurrido antes. Y, bueno, tampoco que fuera una abogada, como es el caso, que se ocurriera lo que está pasando en estos momentos, que los diputados decidieron rechazar la cuenta pública que el anterior titular había presentado. Los informes individuales y el informe general ejecutivo fueron rechazados por los diputados. Y eso nos pone a nosotros en una situación de mucho dinamismo en los temas de fiscalización que tenemos enfrente. Pues una gran tarea, una gran responsabilidad. Ha sido para mí, bueno, es un honor para mí que haya sido considerada, que los diputados hayan confiado. Y, bueno, quiero decirles que los ciudadanos veracruzanos he recibido mil llamadas, he recibido muchas manifestaciones de apoyo de la gente que confía en que el órgano de fiscalización superior va a ser una tarea diferente a lo que había estado haciendo, que va a tener un impulso y una responsabilidad en términos que no se habían dado. Y eso para mí, pues, es un gran compromiso. Es una tarea que asumo con mucha responsabilidad y que estoy segura que a los veracruzanos les van a ver resultados diferentes a los que se habían dado. Auditoria, ¿qué representa que los diputados hayan rechazado la auditoría anterior que había dejado por Dilla? ¿Y qué tiene ahora usted que hacer o con qué se va a subsanar esa cuenta que rechazaron? Bueno, me parece que es claro que ellos manifiestan, al igual que la ciudadanía, un tanto de desconfianza en el trabajo realizado. ¿Por el auditor que se fue? Claro, sí, porque, bueno, en la revisión que los diputados estuvieron haciendo durante este último mes, durante el mes de octubre, ellos estuvieron revisando, pues, de manera muy escrupulosa los temas que habían sido considerados en los informes individuales y esas diferencias que encontraron, pues, dieron pauta a que decidieran rechazar esos informes. Esa cuenta pública, ellos estimaron que no coincidía con la información que ellos tenían y que pudieron percatarse de que había algunas diferencias. De manera que ellos estimaron que lo mejor era, pues, rechazar y dar una oportunidad nueva de que el órgano de fiscalización superior, pues, trabaje en la nueva valoración, una revaloración de esa información y documentación para que, pues, se confirme o se modifiquen los resultados que originalmente habían sido presentados al Congreso. ¿Les va a dar tiempo estos 90 días para todo este trabajo que se lleva prácticamente medio año revisado? Claro. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a tener que contratar otros despachos para poder acelerar el proceso? ¿O cómo va a ser este proceso? Bueno, estamos justamente en la planeación de esas tareas porque, efectivamente, el tiempo es muy corto. 90 días no nos da como para irnos a hacer claro. Oja y desde cero, ¿no? Sí, desde cero. No nos da precisamente, como digo, ellos conscientes de que los tiempos requieren para las auditorías, requieren un mayor periodo. Entonces, nos concedieron los 90 días naturales para trabajar esos temas, pero no vamos a partir de cero. Que la verdad es que a mí sí me hubiera gustado porque así podemos ver el inicio. De manera, con lupa. Sí, claro, la planeación de la auditoría y el resultado final. O sea, viendo esos extremos, podemos percatarnos fácilmente de qué es. Pero nos dijeron a partir de cierto punto. Y entonces, pues vamos a partir de cierto punto para que los mismos entes fiscalizables sepan perfectamente que, otra vez, no se les va a molestar. ¿Y todos los entes? Es decir, ¿a partir de cierto punto y no de ciertos entes o de todos los entes? De todos, porque es en general. La revisión de las, la revalorización que haremos va a ser de todos los informes individuales y en general del informe. Maestra. ¿Será necesario nada más, si me contesta, por favor, la contratación de otros despachos para hacer este trabajo o se la van a aventar ustedes solitos? Mire, ese tema de los despachos es todo un gran tema. Que ahorita lo vamos a abordar, por supuesto. Con todo respeto. Con todo respeto. Todo un gran tema que nos ha tenido ahí con algunas preocupaciones. Estamos en esa disyuntiva. Si será necesario por los cortos tiempos que tenemos o si nosotros con nuestra estructura y además con algunas contrataciones que pudiéramos hacer en cuanto a la auditoría técnica. La de gabinete, pues esa no es mucho problema porque la podemos hacer desde acá. El problema es ir y ver la obra, o sea, ir y verificar. Eso es lo que nos tendría una actividad por todo el Estado. Oiga, maestra, como abogada, esto no les da armas a los entes fiscalizables. Es decir, no me puedes auditar dos veces en la ley, no lo prevé. Hay un tema de que se rechazan cuentas públicas y no pasa nada. Es una norma jurídica imperfecta. No hay en la ley consecuencias textuales. Se presta mucho a la interpretación. Hay cuentas públicas de Fox, por ejemplo, a nivel federal de Calderón, que al día de hoy no han sido aprobadas. Pero bueno, en este caso, que un municipio, sin ponerle nombre, diga, yo ya solventé y no me puedes volver a revisar porque en la ley no lo prevé. O sea, no es darle armas a los entes en este caso. Mire, efectivamente, esta sería una cuestión de interpretación. La ley se presta para eso y, pues, si hay algún ente fiscalizable que se sienta agraviado, pues, de luego que está en su derecho de acudir a las instancias que corresponda. Sin embargo, eso no va a quitar. Exacto. En lo que ocurre una cosa u otra, pues, vamos a estar atentos a realizar la tarea que nos encargó el Congreso. Claro. Pero en el tema, efectivamente, ahí ya tenemos ejemplos. La misma Auditoría Superior de la Federación, en la cuenta pública que presentó de Peña Nieto, hubo 2015 y 2017, no ha sido aprobada. No ha sido aprobada. Sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Hay otros estados, otras entidades federativas, como Nuevo León, recuerdo, que no han aprobado cuentas públicas. Pero esto no, digo, es un ejercicio que yo siento que donde no hay afectación. Porque lo que puede decir el ente fiscalizable es, ¿me vas a auditar dos veces? No. Estamos dentro de una misma auditoría. Esta que no se ha cerrado. Porque mientras no haya sido aprobada, pues, entonces, los diputados no han aprobado. El Congreso determinó esto y en todo el ejercicio de su autoridad soberana. Pide que se detalle. ¿Han encontrado irregularidades de la cuenta o la revisión que dejó Antonio Portilla? Bueno, hay diferencias entre, sí, y eso lo detectó precisamente el Congreso. ¿Qué tipo de diferencias? Los diputados de la Comisión de Vigilancia han detectado información que no fue considerada en su momento. Por ejemplo, documentación que acredita que solventaron algunas cuentas, solventaron alguna información, alguna observación que en su momento se hizo y que ahora, pues, aparece no solventada, ¿no? ¿Más irregularidades? ¿Más desvíos? No. Sí, también. O sea, a favor y en contra. Y esas solventaciones o esos documentos que solventaban, digamos, fueron expedientes integrados así, de manera dolosa. O, ay, no vi el documento y no lo puse. Eso no lo... Me parecería muy poco profesional. Sí, no puedo decir que haya sido de manera dolosa. Tampoco puedo decir que de manera dolosa hayan quedado algunos municipios en ceros, por ejemplo. O sea, cuando vemos que tienen un presupuesto millonario y que al ratito solventan, que tuvieron ahí unas observaciones mínimas y que quedan en ceros, pues, tampoco es creíble. Y que siempre se van al municipio pequeño, no se van con los peces gordos, ¿no? Pues, sí, el caso es que ahora hubo muchos, así, grandes, que quedaron en ceros. Entonces, es raro que ocurra eso cuando la fiscalización, pues, normalmente tiene un resultado en el que siempre van a encontrarte diferencias. Y que se pueden solventar, pero siempre va a haber algo que señalar. Sí, siempre. Claro. Pueden ser impolutas. Hay diferencias en los criterios o en la manera de resolver la observación, de solventarla. Eso, dado que encontramos muchos en ceros, decimos esto, pues, sí, es raro, ¿no? O sea, si los diputados hubieran aprobado eso, pues, yo no tendría ninguna razón ya para continuar en una investigación que no me compete. Digo, hay casos en que sí se requiere abrir, pasar, ir al pasado, porque hay denuncias presentadas. En el caso de que una vez que ya solventen todo y vean estas omisiones o estos manejos posiblemente dolosos, ¿procederían en contra del ex auditor o contra quien resulte responsable? En contra de quien resulte responsable. Yo no quiero hacer señalamientos de ningún tipo hasta que no tengamos elementos suficientes. Y eso se haría ante una autoridad. Digo, haría yo muy mal en venir a los medios y decirles tal o cual persona. Y el interior, maestra, ¿cómo encontró el órgano de fiscalización superior? En el interior. ¿Qué irregularidades? Ya no en las cuentas públicas que les toca valorar y fiscalizar, sino al interior. ¿La misma cuenta del ORFIS cómo está? Bueno, en el ORFIS hay algunos procedimientos que ya están muy establecidos y en los cuales nosotros estamos haciendo todavía, pues, revisión ahí de qué, cómo se pueden mejorar, qué se puede hacer. Hay algunas cosas que yo encuentro y que digo, perfecto, esto está muy bien, ¿no? Por ejemplo, algo que me parece que es muy bueno y que ya que estoy aquí, bueno, voy a aprovechar el comercial para decir que en el ORFIS hay una aplicación en la página donde cualquier ciudadano puede presentar una queja. Cualquier ciudadano puede señalar ahí si, por ejemplo, en su municipio alguien está diciendo que ya concluyó una obra y la gente, los ciudadanos están conscientes de que eso no está ocurriendo, ahí pueden denunciar. Eso es precisamente creado para... La de Conver. La de Conver, exactamente. Ahí está. Y esa es una herramienta que para nosotros es muy útil y que a mí me parece que debiera conocerse ampliamente porque eso es algo que ayuda a los ciudadanos, nos ayuda a nosotros, pero además a los veracruzanos. Es importantísimo que todos participemos para que no se den prácticas irregulares, para que no haya quebranto. Nadie debe hacer lucro de las finanzas públicas. Nadie, absolutamente nadie. Creo que esté satisfecho con una actuación en la que se quebrante el patrimonio de los veracruzanos. ¿Qué otras? Bueno, porque no todo tuvo que haber sido tan malo en el ORFIS. ¿Qué otras bondades? Fortalezas. 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 En el ORFIS hay personal muy calificado. Y a veces yo he considerado que... ¿No hizo usted muchos cambios en el ORFIS? No he hecho. No lo he hecho. Lo que no quiere decir que no lo vaya a hacer. Claro, eso no quiere decir nada. Estamos apenas a un mes. Llegamos y vino toda esa avalancha. Y ya les cargaron un poquito la mano en este mes, creo, ¿no? Tantito. Nada más tantito. Tantito. Sí, poquito. Vino esa avalancha de trabajo que ya de por sí lo señala la ley. Ya sabíamos que entrando, entrando, teníamos ahí un trabajo que atender porque la revisión que hacen los diputados requiere de nuestra colaboración. Los diputados nos piden información, aclaraciones, etcétera, y había que atender esa parte. Entonces, bueno, yo llegué y les dije al personal, necesitamos trabajar todos. Y en esa medida a mí me permite también ir conociendo, a ver, ¿con quién cuento? Sí. Y yo lo que siempre les he dicho, porque me han llegado, no les digo qué cantidad de currículas, ¿no? Muchísimas. Gente que quiere pertenecer a la institución y estar colaborando. Y a mí me encantaría darle cabida a todos, pero no puedo. Y entonces, yo lo que siempre les he dicho es, se requiere conocimiento técnico. Es muy importante que la gente venga bien preparada y para eso hay muchos, mucha gente muy bien preparada. Pero no es lo único. Necesitamos que paralelamente, en un área técnica como es esta, en un área que puede ser tan vulnerable como lo es todo el tema de auditorías, aquí en todos lados. Digo, yo estuve en el SAT, conozco perfectamente cómo se han dado las situaciones y la fragilidad que puede haber en cuestiones ahí delicadas. Filtraciones y cosas por el estilo. Claro, sí, todo eso. Entonces, siempre les he dicho, requerimos que haya no solamente esa solidez intelectual que requiere una institución como esta, sino que la integridad, los valores éticos, necesitamos que eso se dé en las instituciones como esta. Que tienen que revisar el dinero público, cómo se está ejerciendo. Claro. Ahorita, por lo que nos comenta, maestra, pues, ha estado muy ocupada con toda la carga de la cuenta 2018. Pero cuando usted llega, entiendo que no han visto mucho de la entrega-recepción. Está trabajando con el mismo personal, con la mayoría. Sí. Pero cuando usted entra, había ya procedimientos, algunas quejas, incluso muchos fueron ventilados en medios de comunicación aquí en Veracruz, en todos lados, respecto, por ejemplo, a cuestión de aviadores dentro del órgano. Hay un, por lo menos, digo, no conozco bien a fondo el tema, pero hay sospechas de un mal manejo del tema del 5 al millar. No sé, es un recurso que maneja el ORFIS, ¿no? 5 al millar, me parece. Y otro tipo, ¿qué conocimiento tiene de eso? ¿Qué reporte tiene de esos procedimientos? Mire, efectivamente, el ORFIS inició, el anterior titular, presentó algunas denuncias por situaciones irregulares de las que conoció en su momento. Y esas denuncias están en integración, las carpetas de integración están abiertas. Nosotros tenemos también ya el seguimiento de otras carpetas de investigación, denuncias que se van a presentar y que, pues, bueno, en su momento la autoridad, allá la fiscalía, dará el seguimiento. En cuanto al trabajo acá, en cuanto a lo del 5 al millar y estas cuestiones, no he detectado en estos momentos una situación en la que yo diga, sí, ahí hubo un quebranto o alguna cosa así. No lo tengo en estos momentos a la vista. Hay otras situaciones en las que yo digo, ay, ¿cómo le vamos a hacer aquí, no? ¿Cómo vamos a hacer para resolver económicamente estos asuntos? Digo, el hecho mismo ahorita de un trabajo que tenemos en puerta. ¿Con qué presupuesto? Exacto. Pues no hay una partida para eso. No. No estaba previsto, ¿no? No estaba previsto. No, y mi preocupación también es, bueno, pues, de aquí a dos meses hay que cubrir ciertos... 90 días, a mes y medio. Sí, pero se recorran aguinaldos y prestaciones... ¿Cuántos trabajadores son en el ORFIS? 387. No habrá un recorte de personal, obviamente, por todo lo que se va a trabajar. En estos momentos, no. En estos momentos... ¿Cómo recuperar, auditora, la credibilidad de un órgano que, en la percepción de la mayoría de los barracusanes y barracusanos, ha sido cualquiera de dos cosas? Omiso y omiso, por supuesto, por complicidad. O simulador. O simulador, o incluso un órgano que ha sido usado, pues, para apretar a conveniencia política, sobre todo en épocas electorales, ¿no? O me mueves acá o yo te rompo acá. Claro. Y entonces se fue perdiendo el prestigio de un órgano que era ejemplo a nivel nacional, el ORFIS de Veracruz, lo llegó a ser, pero que sobre todo es nuestro garante de que el recurso público está siendo utilizado en beneficio de nosotros. Claro. Y usted, independientemente de la tarea técnica que ya nos ha expresado, una tarea monumental en términos de revertir esa percepción y darle otra vez al ORFIS ese sentido social, pero sobre todo ese prestigio. ¿Cómo? Ese es el gran reto. Ese es el reto, precisamente. Y por eso les decía yo, no es suficiente que haya las capacidades técnicas. O sea, necesitamos de la otra parte y eso es sumamente importante, valioso. Lo que requerimos es, para recuperar esa credibilidad, aparte del trabajo, la integridad. Y yo digo que eso lo requerimos los veracruzanos en todas las áreas. Y no solo los veracruzanos, los mexicanos, porque esto es un problema que se ha dado no solamente en Veracruz, esto a nivel república lo hemos visto y lo hemos padecido todos. Pero en Veracruz es donde estamos y aquí es donde tenemos que dar los resultados. Ese es justamente el reto que siento yo más importante. Porque a mí me decían los diputados en las entrevistas cuando fui como aspirante a ocupar el cargo, yo les decía yo no vengo a ocupar un cargo, no quiero eso. No es que yo aspire a tener la titularidad del órgano de fiscalización, no. Yo quiero servir a Veracruz y para eso necesitamos un equipo que venga con el mismo ánimo. Y además, si los mismos diputados están respaldando mi trabajo, mi tarea, pues por supuesto que los resultados tienen que darse, deben darse, porque la gente necesita credibilidad en las instituciones. Y en una institución como esta, que tiene esta tarea tan delicada, pues yo siento donde más deben exaltarse los valores que tenemos los veracruzanos. ¿Esa parte técnica no se va a ver condicionada por la parte política? Claro. ¿Cómo va a trabajar? 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 ¿Cómo va a trabajar considerando que usted fue también colaboradora en la Secretaría de Finanzas y pues se le ha mencionado que tenía una liga con Morena? Perdón, y adicionando un poquito más. Tenemos un intento. Ayudando un poquito más. Usted se va a revisar los nueve meses que usted ocupó la Procuraduría Fiscal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo desasociar, como bien comenta Ramsés, eso? La política de... ¿No? Bueno, a ver, ¿quién da más? ¿Nadie? 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 ¿Ya está? ¿Ya quise lo mío? Sí, bueno, yo lo que les digo es que tengo un compromiso, no con un partido, no con un color. El compromiso es con los veracruzanos. Yo estoy aquí para servir a los veracruzanos. Mi vocación de servicio es hacia Veracruz, no hacia un partido político. Y el hecho de que yo haya estado en la Secretaría de Finanzas, pues yo ocupaba la Procuraduría Fiscal, la Procuraduría. O sea, yo llegué a ver juicios y atender los temas en tribunales y, bueno, todo lo que requería la asesoría jurídica. ¿Aterrizamos en la pregunta después de una pausa? ¿Sí? Con gusto. ¿Parece? Claro. Y yo le adicionaría que regresamos después de una pausa. ¡Ja, ja, ja! Gran Hotel Jalapa. Más de cuatro décadas ofreciendo su hospitalidad en el corazón de la ciudad. Cuenta con habitaciones sencillas y dobles, suites tipo junior y master, la suite araucarias y dos villas, albercas, restaurant, bar, área comercial y salones para reuniones y convenciones, áreas verdes y una incomparable vista panorámica. Gran Hotel Jalapa. Un símbolo de abolengo y tradición. ¿A poco no está bueno el programa? Está con nosotros la maestra Delia González Cobo. Sí, es la auditora del órgano de fiscalización superior. Y, bueno, se quedó con la pregunta del disasociar, ¿no? Lo que es lo técnico con lo político. ¿Hay línea del gobernador, sí o no? Aquí entre nos. Nadie se va a enterar. En confianza, ¿verdad? Sí, en confianza. ¿Quién cortó? En confianza. ¿Quién cortó aquí? No, no, bueno, el gobernador lo he saludado dos veces desde que estoy en el cargo, pero no, él no da línea. Creo que confía en que el trabajo que se va a hacer y que se está haciendo es un trabajo serio, comprometido. Y, bueno, yo no veo esa parte de que este órgano técnico tenga que ver con la política. Más bien, tiene que ver con resultados. Que esos resultados, los políticos, pues los... Hagan el uso que quieran con él. Pues ya no me compete. Y que no se confíen, ¿no? Claro, exacto. Los de Morena. Sí, que no, nadie. Porque mi compromiso es a todos, el mismo trato. Y eso ha sido ahora todas las personas, alcaldes, funcionarios, quienes se han acercado a mí, yo soy de puertas abiertas y ellos saben que tienen el mismo trato que todos. No hay una preferencia, no hay una situación ahí en la que tenga yo algún interés en especial. Y precisamente en esa imparcialidad es que el órgano de fiscalización superior pues debe realizar el trabajo, porque es el brazo técnico del Congreso. Y el Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia, pues es quien tiene el trato directo. Nosotros estamos realizando el trabajo técnico que la Cámara nos encarga. Pero no tiene que ver con una asociación, ¿no? ¿O condicionamiento? Sí, ningún condicionamiento. Además, me han dado los diputados tal respaldo de todos los colores. Digo, la votación. La decisión. La decisión de ellos fue en esos términos. Y la verdad es que para mí es un gran compromiso. Yo no puedo quedarle mal a nadie. Claro, a eso iba dirigida mi pregunta. ¿Los diputados la han dejado trabajar? ¿Le han pedido...? Borrón y cuéntame. No, no, no. Que meta recomendados por ahí. O sea, ¿le han dejado trabajar hasta ahorita con completa independencia? Sí, sí, sí. Ellos, la verdad es que han sido muy respetuosos. Todos me han mandado, de todos los colores me han mandado currículas. Eso no es... Eso no es... Sí, pero no, no, eso no... Pero no le da tiempo ahorita de revisar. Está en la cuenta. No hay una incidencia acá. Yo veo mucho respeto de parte de ellos. Yo los respeto mucho también. Entonces, basados en el respeto, cada quien hace su tarea y sin ningún problema. Yo no sé si esto tenga que ver con la cuestión de género. O sea, esa parte no la sé. Pero alguien me decía que para las mujeres es mucho más distinto que alguien se acerque a hacerle una propuesta de algo entendido, ¿eh? Un machucito. Y hablo, señorita. La Comisión de Vigilancia, ¿cómo ha sido ese trato con la precisión de la Comisión de Vigilancia? Bien, bastante bien. Le digo muy seria, muy respetuosa. En la Comisión de Vigilancia, pues hay de varios colores los diputados de diferentes grupos legislativos. Con todos ellos ha sido un trato amable y respetuoso. Yo no he recibido de ellos, no tengo una queja de ellos, pero de ninguno, ni tampoco. Yo muy contenta con las diputadas que votaron por mí. He sentido esa solidaridad como mujeres. Me ha dado mucho gusto y créanme que he visto a los diputados mucho más fortalecidos al considerar que sea una mujer quien puede ocupar el cargo. Digo, las mujeres podemos tener ese trato de sororidad, ¿no? Pero los varones, los diputados, pues qué fortaleza para que ellos, haciendo a un lado esa masculinidad que siempre ha tocado que ellos ejerzan, ahora decidan que sea una mujer. Entonces, bueno, pues mucho más respetuoso el trato con ellos. Maestra, platicanos del negocio de los despachos contables. Ya entró a temas escabrosos. Con todo respeto. Con todo respeto es un negocio. No me dejaron. Se hablaba ahí de un negocito, ¿no? Miren, hasta ahora no he tenido una sola prueba. Sin embargo, me ha llegado información de varias partes, de situaciones irregulares. Que yo hasta este momento no puedo decir si son ciertas o no son ciertas. ¿Pero está investigando? Estoy haciendo todo lo que en mi mano está para evitar cualquier situación de esas. No quiero yo estar viendo hacia el pasado en cuestiones que no sé dónde, qué vaya a encontrar. Lo que sí sé es que eso, si se daba, no va a ocurrir ya. Porque, por ejemplo, se hablaba, y corríjame si no es así, de despachos que acaparaban, por ejemplo, en la cuestión de municipios. Muchos municipios, o sea, eran tres, cuatro despachos con la mitad del Estado, ¿no? Auditándola. ¿Cómo? ¿Qué hacer a partir de ahora, ya bajo su responsabilidad, para que eso ya no ocurra, por ejemplo? Total transparencia. Yo a todo mundo le estoy diciendo, vamos a manejar las cosas de manera distinta. Y eso implica que cualquier ente, todos los entes fiscalizables, debemos manejarnos con la absoluta transparencia. El hecho de que discrecionalmente el titular designe un despacho para que vaya y audite a un ente, da un poco esa discrecionalidad, da que pensar. Se presta a situaciones en las que pueden ocurrir mil cosas. Entonces, esa... Ninguna buena, por supuesto, ¿no? Pues no sabemos si son buenas o no. Lo suponemos, ¿no? Bueno, pero el caso es que eso ya no va a ocurrir. Esa discrecionalidad no se va a dar más. Vamos a cambiar los mecanismos y los medios van a... Y se abre el abanico. A saber, por supuesto. Con que lo pongan en los paréntesis. Tengo muchas quejas de muchos despachos, de mucha gente que me dijo, es que no nos han dado en años. No nos incluyen en las capacitaciones. Somos parte de un padrón, pero no estamos incluidos en las capacitaciones. Nos vamos quedando atrás y nosotros no crecemos. En fin, ¿no? O sea, una serie de circunstancias que yo no voy a repetir. Pero sí estuvo cuchareado entonces el padrón en todos esos años. No lo puedo asegurar. Bueno, si hay que... Tampoco hay que... No, no, lo que sí sé es que vamos a transparentar toda esa tarea. Claro. No, es parte de un todo, digo, si se quiere ser diferente. ¿Cuántos despachos están actualmente trabajando? 192, más o menos, los que actualmente trabajan, pero el padrón es mucho más amplio. Mucho más amplio. Y el pago que se les hace ha sido justo? ¿Cómo ha visto los pagos a estos despachos auditorios? Sí, bueno, el año pasado hubo un pago cuantioso. En total fueron aproximadamente 15 millones de pago a esos despachos. Y el trato que hemos tenido con el Auditor Superior de la Federación, lo que él ha dicho es que el ORFIS debiera trabajar con su infraestructura. Claro, claro. Que debe trabajar atendiendo directamente los temas, sin necesidad de hacer las contrataciones. Intermediarios. Sí, claro. Sí, entonces lo que estamos viendo es el resultado que ha habido de estos despachos, qué resultados han tenido, cuántas veces han repetido, cómo han estado, cuánto dinero han recibido, etc. Para poder determinar, a ver, qué vamos a hacer el próximo ejercicio. Porque 2019, pues bueno, ya para diciembre tenemos que definir cómo se van a trabajar las auditorías para el próximo año. En esa misma línea de pensamiento, maestra, dicen que no hay mejor auditoría que la preventiva. ¿Hay un ORFIS preventivo y cómo funciona? Esa es precisamente una de mis tareas inmediatas, porque tenemos que irnos mucho a la capacitación. En esta revisión que hicieron los diputados apenas en este mes de octubre, lo que veíamos es que hay muchísimos casos, por ejemplo, en los municipios que son los más sensibles, muchísimos casos en los que no se solventa una observación porque falta documentación, no está acreditado el gasto, falta el permiso, la construcción, etc. Entonces, lo que vemos es una falta de capacitación. Necesitamos resolver el tema previo y eso significa que vayamos a la prevención más que a la corrección. No se trata de que el ORFIS esté señalando observaciones, una cantidad enorme. Lo que queremos es que se ejerza bien el gasto, que estemos atentos ahí y señalar de inmediato esas discrepancias que hubiera, que se corrijan, que se corrijan en el transcurso de la revisión inmediata, con los informes previos que están enviando. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es un trabajo que requiere de muchísima capacitación. Y en ese programa de capacitación estamos atentos a lo que ha habido, las observaciones que son recurrentes y que constantemente estamos viendo que no se atienden para que se subsanen. ¿Y qué ha pasado? Porque entiendo que el ORFIS, y hablando de su antecesor o la anterior administración del ORFIS, sí había ese trato con los municipios. ¿Es el ORFIS el que ha fallado o son los municipios que no responden? Creo que... Ambas partes. Podría ser, podríamos decir que... Parte y parte. Hay parte y parte. Podríamos señalar que si bien hay municipios que en estos momentos de la revisión de los diputados están entregando la información que en su momento no entregaron, pues bueno... Es como ayudarle. Estamos, exactamente. Es una actitud que debemos modificar. Como mexicanos, no llegar al último momento. Digo, estamos atendiendo temas serios. Temas que tienen que ver con toda la ciudadanía. O sea, el ejercicio del gasto público debe ser un ejercicio escrupuloso. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que, bueno, por lo que nos comenta, entonces creo que muchos municipios también estaban en el entendido de que solventaran o no solventaran, había formas de arreglarlo, ¿no? Pues es probable porque todavía una vez que se aprueba la cuenta pública, nos toca dar el seguimiento, investigar y iniciar los procedimientos de substanciación para que las autoridades conozcan, ya sea de responsabilidades administrativas o responsabilidades penales. Todavía en esa fase se concede el derecho de audiencia, se llama lente, o sea, a ver qué tienes, ¿no? Digo, lamentablemente llegar hasta esos extremos quiere decir que ha habido un descuido enorme. No, pero además una indolencia, en una de esas hasta una omisión de un deber legal. Claro, sí, exacto, sí. Una parte que se ha visto empañada, este trabajo técnico del que hablaba ya, se ha visto empañado porque no pasa nada, la impunidad, ¿no? Pareciera que no hay denuncias y en los pocos casos que se ha llegado a la denuncia, no prospera. Claro, nadie que conozcamos ahorita está en la cárcel por temas de peculado, prácticamente no. Sí, yo creo que esa es la parte que más duele porque la corrupción tiene como raíces profundas, está sostenida la impunidad, la corrupción que queremos erradicar no la vamos a poder erradicar si no atendemos de inmediato esos temas y por eso yo decía es que tenemos que ir previniendo, pero además tenemos que ir en la disposición de que se comprometan quienes ejerzan el gasto público deben tener un compromiso de ejercer el gasto correctamente, por eso la transparencia en la rendición de cuentas debe ser una cuestión elemental. Ahora sí, ¿habrá denuncias? ¿No temblará la mano ahí? En ningún caso, pues soy abogada, mire que esa parte me gusta mucho. Precisamente como abogada, como abogada usted ve algunas deficiencias en la ley de fiscalización del Estado de Veracruz, ¿haría algunas recomendaciones? ¿Pediría a la Comisión de Vigilancia, no sé, dotarla de más mecanismos coercitivos o no sé? ¿Usted cómo ve la ley a su parecer? ¿Qué le falta? Para empezar los tiempos, yo desde un principio he manifestado que necesitamos acortar los tiempos de la fiscalización. Es muy largo el tiempo, sí, es que se rinde la cuenta pública en cuatro meses posterior al cierre del ejercicio. Cuatro meses después es mucho tiempo, cuando ya tenemos herramientas tecnológicas, informáticas que nos permitirían al mes. Casi de inmediato. Claro, exacto. Esta es una prueba importante para acortar los tiempos de la fiscalización. Claro, exacto. En este caso, por ejemplo, ahorita que está la prórroga y esta situación que es inédita, casi llegando al 2020, se están todavía revisando cuestiones que pasaron, por ejemplo, en enero del 2018, dos años después. Dos años después. En esa parte yo no estoy de acuerdo. Yo siempre he manejado y tengo la idea y estamos trabajando ya en un proyecto de reforma, pero es una reforma constitucional. Tenemos que ir a la Constitución, tenemos que modificar leyes y necesitamos cambiar los procedimientos, porque no me parece correcto. Digo, y es parte de lo que mencionaba, la impunidad. O sea, ya de aquí, dos años después, a todo mundo se le olvidó. O sea, se fueron a Londres. Ya se fueron en Londres. O ya son diputados. O ya son diputados. O ya fueron. O alcalde. Así está. Las cosas ya cambiaron. Y es parte de lo que a nivel federal está ocurriendo. Los tiempos ya cambiaron. En Veracruz ya están cambiando. Esto se ve en estas decisiones del Congreso del Estado que ya las cosas no son las mismas de antes. Y entonces, si lo estamos viendo a nivel república, pues hay que ir atendiendo el tema. Y el tema es anticorrupción. Y en esa tesitura todos tenemos que ir ajustándonos a los nuevos tiempos. Precisamente sobre este tema de anticorrupción. Usted ya se presentó ante el órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción. Ya empezó a trabajar con ellos, con el CPC, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal. ¿Y cómo la recibieron y cómo percibe usted este trabajo que pretende hacer el Comité de Participación Ciudadana? Sí, ya estamos integrados ahí. Soy parte de ese consejo. Y estamos atendiendo ahí los llamados que se hacen para ver algunos temas. Hasta de despidos lo han dicho. Hasta de despidos, ¿no? Sí, este es el de inmediato. Perdón por el pleito de los señores. A ese tema quería llegar, al del pleito entre el secretario técnico y el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Sí, ese es un tema que... Es para su carta de presentación y recibimiento. Bueno, yo lo que veo es que el tema es un tema que debe ser atendido en tribunales, no en los medios. Claro. Ajá, y si hubiera un resultado, una resolución judicial ahí que determine algo que incida en la integración de un órgano como ese, pues deberá atenderse esa resolución. Antes me parece que no es oportuno que ese tipo de asuntos se estén ventilando acá. Creo que no le da nivel. Curiosamente, además, ese sistema ha tenido varios problemas. Pareciera que nació mal y es el resultado de esas irregularidades desde las designaciones. Claro. ¿De cómo se designaron? Han pasado cuatro secretarios técnicos, entre ellos un interino, y no se observa ningún trabajo positivo dentro del Comité de Participación Ciudadana. Ningún trabajo, ¿eh? Ni el sistema de comunicación. No, 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 no. La percepción es terrible. Lo único que se hizo el año pasado, si mal no recuerdo, es esta encuesta entre los trabajadores del gobierno del estado. Y no los dejaron. Y no los dejaron trabajar. Entonces, ¿cómo, o como integrante del órgano, qué hace? Yo creo que hay muchas tareas. Yo, de entrada, yo decía, hay que poner en todas las áreas de gobierno, en todas las oficinas de gobierno, en todos, digo, ahora yo lo voy a hacer en los entes fiscalizables, ¿no? Hay que poner un área de quejas y denuncias. Necesitamos algo, sí, algo así, que la gente tenga las posibilidades inmediatas a la mano, la posibilidad de denunciar cualquier acto de corrupción, que todo mundo sepa que si hay algo irregular, pues lo denuncie de inmediato, porque si no está ocurriendo el tema de la impunidad y sigue campante la impunidad. Yo creo que lo decíamos, los tiempos ya cambiaron y tenemos que actuar de otra manera. Y digo, el compromiso, si la gente que llega a ese órgano no tiene el compromiso de actuar a la altura de lo que los veracruzanos requieren, pues es mejor que le den el paso a quienes sí quieren. Emilio Cárdenas, el presidente del Comité de Participación, dijo que el próximo lunes a las 11 de la mañana va a poner en la mesa la remoción de Carlos Quirós por estas denuncias de acoso sexual y de abuso de autoridad o de acoso por parte del secretario técnico. ¿Existe esa posibilidad de acuerdo a lo que usted tiene conocimiento? Sé que tengo entendido también, a mí me llegó por ahí la información de que este asunto se estaría de hirimiento ahí, pero bueno, ya esperaremos a que en su momento pues nos llamen y nos veamos, discutamos el tema. Creo que deberá discutirse en ese seno y no ante los medios. Bueno, y la 3 de 3 bien, ¿no? Sí, claro, bueno, la 3 de 3, todavía estamos en tiempo. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. Ha habido como renuencia para presentar esta 3 de 3. La va a presentar, eso le iba a decir, porque también se ha desdeñado desde a nivel federal la 3 de 3, ¿no? Sí, no, no me, sí, yo siento que como no tengo nada que ocultar. O sea, ahí va. No le quita nada presentarla. No me quita nada, absolutamente. Y entonces, sí, sin ningún problema. Pero también estaría de acuerdo con que el resto de los funcionarios la tengan que presentar y que no la minimicen, ¿no? Porque como que ha sido un tema que han sepultado la transparencia. Sonó mucho en el 2016 y como que se empezó a... Pero no puede haber una lucha contra la corrupción si no hay transparencia a partir de lo que yo tengo, los intereses que puedo tocar. Si no hay esa 3 de 3, no hay una lucha completa anticorrupción. Totalmente de acuerdo. No puede ser. Totalmente de acuerdo. Creo que hay una obligación moral de quien ejerce un cargo público y sobre todo los de alto nivel que lo transparente. ¿Habría o impulsaría alguna iniciativa en ese sentido? Porque aquí en Veracruz no es obligatorio hacer pública la declaración patrimonial. Sí es obligatorio presentarla, pero no hacerla pública. Queda a la decisión de cada funcionario si la reserva o la hace pública. ¿Impulsaría por ahí alguna iniciativa para que todo sea pública? No, no lo... Yo no lo haría porque no es de mi competencia. La Contraloría General que ve esos temas podría hacerlo quizá. Sí, los propios diputados. En todo caso ellos atenderían. Pero yo más bien voy a... Me manejo en otra área, que es la revisión de las cuentas públicas. La fiscalización. La fiscalización. Mencionaba hace un momento que tienen listo... Bueno, están trabajando en un anteproyecto para una reforma constitucional en materia de fiscalización. Bueno, ¿para cuándo estiman poder tener ya una propuesta? ¿Y cuál sería la vía? ¿Se la van a presentar a la Comisión de Vigilancia o cómo? Bueno, yo más bien creo que vamos a intentarlo a través de la vía federal. Ah, muy bien. Ajá, porque debe ser reforma a la Constitución Federal. Y esto tendrá que ver con los tiempos, porque si... Digo, yo encantadísima que la Comisión de Vigilancia tome nuestras propuestas y las suba al pleno, se apruebe y la mande al Congreso, ¿no? Esa es la ruta, sería la ruta a seguir, pero también tenemos el caso de nuestros legisladores federales que están aquí, que están atentos, que les preocupa Veracruz y que lo que quieren es cuanto antes resolver esas cuestiones. A mí ya me han manifestado la senadora de Veracruz, me ha dicho, dame los elementos para que nosotros podamos proponer acá. Entonces, sí, yo encantadísima de ir lo más ágil posible. Digo, la idea sería que en este año quedara ya presentada esa iniciativa. Y si fuera aprobada en el Congreso Federal, pues, qué mejor. Qué mejor. Yo creo que también el Auditor Superior de la Federación también anda en esos temas. Ya se reunió usted con él, ¿verdad? ¿Lo fue a visitar a la Ciudad de México? Sí, yo de inmediato fui a la Ciudad de México, me presenté con él, un señor que tiene todo el prestigio del mundo al dirigir al órgano de fiscalización de la República. Es un prestigio muy bien ganado. Hay alguna unificación de criterios ahí. Sí, claro, sí. Coinciden. Hay colaboración. Nosotros trabajamos. Sí, claro. Ellos revisan el gasto público, todas las participaciones federales y entonces nosotros tenemos que ir en colaboración con ellos. Y es lo que estamos haciendo. Auditora, de mi parte, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 ya usted nos lo presentó, ¿no? Le tocó todavía al anterior. Le tocó. ¿Y cuánto pidió para...? En los mismos términos que quedó para este ejercicio, vamos, en realidad no hay incremento. No pidió un incremento. No pedimos incremento. Quedó exactamente el mismo presupuesto del año pasado. Entonces, ¿cuánto fue? El presupuesto fue más de 89 millones. Ok. Sí. Se van a ajustar a ese presupuesto ya para el próximo año. Para el próximo año. Ustedes ya. Y estaremos tratando de hacer las mayores economías posibles. Pues, maestra, se nos terminó el tiempo. ¿Regresamos en otro momento? Por supuesto, si me invitan, yo estaré encantada. ¿Cuándo termine el 90 días? ¿Cuándo termine el 90 días? ¿Cuándo termine el 90 días? ¿Sí? ¿En enero? Por supuesto, en enero. Yo termino el 30 de enero. Bueno, ya nos vamos. ¿Debemos confiar en el office, entonces? Por favor, sí. Bueno. Pedimos eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La maestra de día. Encantada. Gracias. Y nosotros, Dios mediante, estaremos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias y muy buenas noches. Gracias.